¡Familia, venga la alegría! ¡Vamos a jugar el Sabanotón! ¡Doris contra Elsa Ríos! ¡Elsa Ríos contra Doris! ¿Quién ganará en esta batalla de conocimiento? Bienvenida, Doris. Eres de la casa. Bienvenida. Gracias, mi Roger. Bienvenida. Elsa, también eres de la casa. Gracias, gracias. ¿Cómo les está yendo en el programa? Bien, gracias a Dios. No se lo pueden perder a partir de las 8 de la noche. por Azteca 1 todos los sábados. Perfecto, ahí está. Vamos a arrancar batallas musicales. No se lo pueden perder, Azteca 1. Vamos a arrancar. Ya saben de qué se trata esto. Son respuestas. Luego vamos a escuchar la pregunta. Ustedes tienen una botonera, A, B o C. Tienen que responder entre esas tres respuestas o opciones que les voy a dar. Estoy preocupada. Yo estoy preocupada. Son conocimientos básicos. Estoy preocupada de estar contratado. Reprobé historia. Ay, no es cierto. Hay de todo acá historia. Geografía, matemática. No, por favor. Si reprobaste en todo, Doris. Ah, ¿por qué creen que estoy corriendo circuitos? ¿Por qué creen que estoy cantando? ¿Por qué creen que estoy conduciendo? No, ya basta. Vamos a arrancar. Mi querida Atenea está ahí. Atenea, buenos días, Atenea. Hola, Royal Precioso. Quiero aprovechar para dar la bienvenida a los participantes del Sábelo Todo y desearles la mejor de la suerte en este duelo de conocimiento. Ay, ay, ay. No lo digas dos veces, Atenea. Vamos a arrancar con el primer grupo de respuestas. Pueden responder en la botonera A con 10. El B puede ser 12 o la C, 24. Una pregunta general por 100 puntos. ¿Cuál es la pregunta, Atenea? ¿Cuántos signos zodiacales tiene el horóscopo chino? Mamita, qué difícil. A, B o C. Doris responde con mucha seguridad. Creo que sí. Bueno, o sea, le piquete con mucha seguridad. Me gustan los horóscopos, pero no sé si son los chinos. Ah, no sé. Tú dices que 12. Sí. Vamos a ver si es la respuesta correcta, Atenea. ¡Correcto! El horóscopo chino está conformado por 12 animales. Le he dado tarde, me he puesto a pensar. ¿Viste, Elsa? ¿Cómo es esto? O sea, ya sabes que de velocidad, Doris... Es de animales. Es que no la puedo ganar en velocidad. Es imposible. Es imposible. Es como rapidísimo. Aunque me coma 3 kilos de espinaca, no le puedo ganar. Vamos a ver la que sigue. 100 puntos, Doris. La que sigue puede ser El Cairo, opción A, Giza, opción B, o Alejandría, opción C. También 100 puntos. La capital dice... ¿Cuál es la pregunta, Atenea? ¿Cuál es la capital de Egipto? Se sabe bien, Elsa. No, no, nadie. Bien, bien. Me dejaste frozen a nuestra campeona de exatlón, ¿eh? Me quedé pensando. No, te quedaste así, congelada. Apenas iba a ser de ti, Marín. Vamos a ver. Elsa, tú dices que El Cairo, ¿no? Sí. Donde están las piaminas de Giza. Sí. Ay, ay, ay. Vamos a ver si es la respuesta correcta, Atenea. Correcto. El Cairo es la capital de Egipto. No, no, no. Muy bien, ahí están. Si hubiera pensado, la que llamaba M. Reyer. Ahí están. Bueno, van empatadas, van bien. O sea, en un circuito sería que las dos empezaron con una buena ventaja. Sí, sí. Pero yo ya voy un poquito ahogada, voy un poquito... Ya está agarrando ritmo, ya está agarrando ritmo. No importa, no importa. Vamos con la que sigue Doris y Elsa. Respondan a No Miren Arriba, El Poder del Perro o Coda, opción C. Supongo que se trata de algo de la entrega última de los premios de la Academia. No se vale, yo no estaba. ¿Cuál de estas cintas fue la ganadora como mejor película en la última edición de los Oscars? Se sabe. Ay, no, yo no sé. A ver, Elsa, ¿tú dices qué? Coda. ¿Por qué? Es que no sé. Y después, de hecho, estaba más pendiente de lo de Will Smith que... Bueno, casi todo el mundo. Vamos a ver si la respuesta correcta tenía. ¡Correcto! Con gran participación de Eugenio Derbez, Coda recibió el premio a mejor película. Ahí aunque no quisieras estar, mi querida Doris, México se enteró porque Eugenio Derbez participó en esta película. Hola, felicidades Eugenio Derbez y felicidad México. Vamos con la que sigue. Felicidad México. Pueden responder un tipo de ave, opción A, un instrumento musical, opción B, o puede ser un platillo, opción C. ¿Cuál es la pregunta, Tenea? ¿Qué es una farinata? Ah, una farinata, A, B o C. Responde primero Elsa Ríos. ¿Qué es una farinata? ¿Un instrumento musical? No sé. ¿Será? Vamos a ver si es la respuesta correcta, Tenea. Incorrecto. La farinata es un platillo típico de Uruguay, hecho con harina de garbanzos. Ahora en este momento en Uruguay no me quiere nada. Saludos Uruguay. Perdón Uruguay. Esta cultura general... Está bien, pero aprendemos por lo menos. No, no sabía mucho. Vamos con la que sigue. Doris, vas atrás, eh. Dori, vas atrás. Tú puedes, Doris. Pueden responder. No la digas dos veces porque mira que no... Pueden responder la opción A, no existe. Esta colaboración, la B, love, o sea, amor en inglés, o sigue, opción C, 400 puntos, vale la pregunta. ¡A la bestia! ¿Cuál es la pregunta? Esta es la, mírala, mírala. Puse el... ¿Tú cuál decías, Doris? Que no, que no hay colaboración. No, acaban... Es salido del horno. Acabo de salir yo también, pero no se vale. No se vale. Vamos a ver cuál es la respuesta correcta. Atenea. Correcto. El popular tema en el que podemos ver a Sharon cantando en español se llama Seagate. Oigan, no se vale. Doris acaba de salir de la burbuja. Atenea, por favor. Atenea, ayúdame. Vamos con la que sigue. Vamos con una de conocimientos más generales. Que Doris sepa. A ver. Puede ser tener las orejas grandes, opción A. La B, tener los dientes separados, opción B. O tener los ojos de distinto color, opción C. 400 puntos, Doris y Elsa. ¿Cuál es la pregunta, Atenea? ¿Qué condiciones presenta una persona con heterocromia? ¡Se sabe! Vamos otra vez, Elsa. Uy, me cierra de rápida, ¿eh? ¿Verdad? Le piqué rápido. Se hacía la que no era rápida. Sí, sí, me estaba jugando en contra. Psicología inversa, ¿eh? Te caché. Se sabe en el hexatlón que muchos hacen ese tipo de trucos. Elsa, ¿qué es la heterocromía? La de los ojos, ¿de es tener distinto color? Vamos a ver si es la respuesta correcta. Completamente estoy correcta. ¡Correcto! Las personas con heterocromia tienen los ojos de colores distintos. ¡1,100 puntos! Doris solo se le está pasando bien en Venga la Alegría. Como siempre, como siempre. Pero, ey, ey, ojo. Me encanta, Doris. Esta es la última pregunta y tiene un puntaje de 500 puntos. Ok, ¿puedo remontar todavía? Puede ser. Bien, bien. Puedes responder, Doris. A ti que te encanta la historia. ¡Ah, la! 1934, 1943 o 1955. ¿Cuál es la pregunta, Atenea? ¿En qué año se inauguró el Palacio de Bellas Artes? ¡Dori responde! No sé, pero es el más cercano. 1955, el bellísimo Palacio de Bellas Artes. Vamos a ver. Vamos a ver qué dice Atenea. No, no, no. Tenemos a alguien veloz físicamente, pero a alguien veloz intelectualmente y es Elsa Ríos. ¡Bravo! No te hagas confianza en ti. Mira qué placer. Mira, qué placer, qué placer. Qué placer estar conmigo. Bueno, con esta mujer. Una muy buena competencia. Bien. Bueno, entre MIA fuerza física y fuerza intelectual. ¡Ah, hombre! ¿A dónde se irán? ¡Se muerdo! ¡Se muerdo! ¡Se muerdo! ¡Se muerdo! ¡Se muerdo! ¡Se muerdo! ¡Se muerdo!